Buenos días señores Buenos días señores Todo aquí tranquilito Muy humilde Orgulloso Arrobante Suervio no Suervio no por Dios Buenos días mire Yo estoy aquí tranquilito Hola Señores buenos días Yo no sé si yo he comentado ya este tema Son tantos vídeos Yo no me estoy revisando todos los vídeos A lo mejor ni los veré Yo no me da tiempo material casi ya De verlos todos Ahí están señores Pasan a la posteridad Señores buenos días Yo no sé si yo les he tratado ¿Sí? ¿Por qué no? Les he tratado el tema Sobre la La humildad señores La humildad Los mechiros son humildes Están ahí Los cogemos cuando los necesitamos Nos encienden El cigarro Se mantienen ahí Impasturbables Impasibles Indolentes Incluso Indolentes Nos están encendiendo un cigarro Un cigarro que nos puede ir matando poco a poco El cigarro no es bueno Fumar no es bueno Pero si Se puede convertir de algo malo En un mal menor Un mal necesario Siempre y cuando uno se cuide Respiraciones profundas Hay a la playa Al campo Tiene una actitud positiva No es que sea una buena cortada Para Para fumar No debería serlo Pero puede ser Una buena excusa también Por más no es bueno Yo no aconsejo que se fume Pero yo fumo Sería demasiado cínico Que me pusiera yo aquí Hacer Mientras uno se haga ejercicio Mantenga su cuerpo bien Su actitud mental Su espíritu Más o menos De aquella manera Pero Bien llevado Historia Pues Se sobrepasa bien Ahora si fumo Y no haces nada Tío A mí no me vengas a quejarte Y me eches la culpa a mí De nada Señores Vení a hablar de la humildad Y estoy hablando aquí De la humildad Intentando El humilde es perseverante Persevera Humilde es al aburrimiento El humilde no se arrastra La gente confunde eso Muchas personas confunden eso Mucha gente confunde eso Al humilde Lo confunde con el arrastrado El arrastrado Es que son antagónicos Opuestos totalmente Contrario El humilde nunca es un arrastrado Nunca Ni el arrastrado Va a ser humilde Bueno puede llegar a ser humilde Y el humilde puede convertirse En un arrastrado Pero no es lo mismo No es lo mismo La persona humilde Se muestra humilde siempre Ah mira ese Ese es un arrastrado Ese no tiene donde caerse muerto Por eso viene aquí Hacerse El bueno El que respeta El niño bueno Es un pobre diablo El humilde no es tonto El humilde es consciente De De esa consideración Tiene La mayor parte de las personas Para con ello Son muy sensibles Son tímidos El humilde suele ser tímido Pero no siempre Y no necesariamente Pero se lo toma como tal Y persevera 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 Y hasta Se siente mal Cuando los demás Se ponen en evidencia Que el humilde no No se alegra De la desgracia ajena Nunca Para ser un poquito Displicente Un poquito descuidado Para con los demás Pero no se alegra De que los demás Se queden en evidencia Y se vayan como Como de rositas Se vayan Victoriosos Como que Mira este rastrano No me engañó A lo humilde No engaña nunca La humildad Va con el estado supremo La humildad Va con el estado Imperturbable Del ser humano O del ser vivo Del ser vivo Porque Menos el ser humano Todos los demás Seres vivos Podrían calificarse De humildes Señores Lo dejamos aquí El tema da para largo Se profundiza mucho Y al final Traman muchas aristas Solo eso Que el humilde Ni es tonto Ni es un arrastrado Que cada cual Se vaya con el trofeo Que quiera Llevarse Yo no malagraré nunca No haberles hecho caer En ese Engaño Buenos días Cuando yo consiga ser humilde Grabaré otro video Sobre este tema Hasta entonces Bueno Seguiremos Tratando de soslayo Perseverancia Paciencia Resignación Humilde Hasta el aburrimiento Buenos días Hoy Tratando de soslayo